Hola, ¿qué quieres más? ¿Puedes grabar el barco? ¿No me pude eso en ko? ¡Más t이가 a mi abra, hay memes! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!